La, 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 la... Es el padre de Jay. Así es. Tú debes ser la nueva novia de Jay. Creo que le preocupa presentarnos. ¿Y debería? Ana, ¿quieres un poco más de vino? Sí. Viste cómo era con ella, ¿no? Nuestro hijo está enamorado. Ella me da, no sé, una sensación extraña. ¿Qué? 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 Ya está hecho. Mis sueños, pensamientos, momentos que no quiero olvidar. Siento esta bruta necesidad de estar con ella todo el tiempo. Y yo te amo a ti, Ana. ¿Y si descubre la verdad? No hay una versión donde termine solo contigo. El matrimonio es confianza. No busques donde te diga que no lo hagas. Seguramente tienes todo bajo control. Necesito que hagas algo por mí. Porque la gente dañada es peligrosa. Saben cómo sobrevivir. Set me free.